¿Vosotros sabéis lo que es una boda? Sí. Mario, ¿nos sabéis explicar qué es una boda? Sí. La boda es la que se casa mi mamá con mi papá. ¿Alguien aquí en esta clase tiene novio o novia? ¡Yo! ¡Yo! Yo tengo novio. Se llama Antito Julio y ahora me ha hecho un corazón porque me voy a casar con él. Genial. ¿Y alguien más tiene novio o novia? Tengo una novia que tengo en el cole de mi mamá. ¿En serio? Se llama Paula del cole de mi mamá. ¿Y por qué es tu novia? Porque yo le he dibujado un corazón. Enma, ¿tú tienes novio? Yo tengo un novio que se llama Ángel en mi cole. ¿Y por qué es tu novio, Enma? Porque sí. Él me ha dicho que tiene novio y me ha dicho que soy yo. Y yo tengo novio ya, pero él no puede ser mi novio. Yo no tengo dos novios. Solo tengo un novio que es el Antito Julio. Y él quiere ser mi novio otra vez. Le pise encima de 413.000 dólares. Y cuatro le pise encima de 413.000 dólares. Y cuatro le pise encima de 413.000 dólares. Estamos hablando de novios y de novias. ¿Tú te acuerdas? No. Oye, Cristian, ¿tú sabes lo que es una boda? Casarse. ¿Casarse? ¿Y qué es eso de casarse? Pues un vídeo. Yo siempre lo veo. ¿Sí? ¿Lo ves en un vídeo? ¿Y qué hacen en ese vídeo cuando se casan? Besarse en la boca. Ah, ¿ah, sí? ¿Y quiénes se besan en la boca? Las chicas y los chicos. ¿Y tú tienes alguna novia? Sí, soy yo. ¿Ah, sí? Pero tu novia no era Valeria. Ella no quiere ser mi amigo. ¿Qué ha pasado? ¿Cristian, se ha enfadado Valeria contigo? ¿Valeria ya no quiere ser su amiga ni su novia? ¿Por qué? A ver, vamos a montar una boda. A ver cómo sería una boda. Así, mira. Necesitamos a un novio. Y ese novio puede ser Cristian. Y se puede casar con Mario. No, porque es un chico. Los chicos no se casan. Hay dos chicos que no se casan. Solo, solo te tienen que casar el chico conmigo. Quizá los niños a esta edad no entiendan lo que significa casarse con otra persona, pero tienen muy claro cuál es el ritual a seguir. ¿Dónde puedo vestirme? Yo quiero tacones. Guau, eres una novia guapísima. Mira. Oye, eres el invitado más chulo de todos. ¿Y esto? Papi, yo me siento. ¿Tú y yo? Señor, sí. ¿Quién eres tú? Soy una señora mala. Ahora parece una mona de verdad. ¿Y quién tiene que llevar el ramo de flores? Yo. La novia. Ah, la novia. Pues entonces se lo tienes que dar a la novia. Es que yo soy una novia. Mira, Eric, con agafas al revés. Bueno, invitados, la boda está a punto de comenzar. ¿Yo de qué pareja soy? Pues puedes invitar a alguien para que vaya contigo. ¿Quién quieres que vaya contigo? Mario. Pues corre, ves a proponérselo. Mario. Te estás dejando ahí tu traje. Y Emma, por favor. Así no se ponen porque están a un breves. ¿Ah, sí? Sí. Hace muy bien. ¡Nos tenemos que preparar! ¡Tú haces una canción! ¡Todo el mundo preparado que vienen los novios! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡El novio salirá! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ay, por favor! ¡Ay, le da el ramo! ¡Le da el ramo! ¡Un aplauso para los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Está preciosa! ¡Está preciosa! ¡Gracias! ¿Quieres a Valeria en lo bueno y en lo malo toda la vida? ¿Y tú, Valeria? Pues yo os declaro marido y mujer. Ya puedes besar a la novia, ¿eh, Neko? ¡Bravo! ¡Viva! ¡Uy, qué cara, Valeria! ¡Ahora los novios van a ser Cristian y Emma! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Y se va el otro! ¡Se la había olvidado! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Un aplauso para los novios! Cristian, ¿aceptas a Emma como tu esposa? Sí. Y Emma, ¿aceptas a Cristian John como tu futuro esposo? ¿Sí? Sí. Pues yo os declaro marido y mujer. Ya podéis besaros. ¿Estamos listos? No, todavía no. Hasta que diga... ¡Tan, tan, tan, tan! 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 Hoy es un día muy especial para los dos, ¿verdad? Sí. Conocen ya todos los aspectos relacionados con una boda, los rituales, lo del beso en la boca, que todos, absolutamente todos, lo hacen. Estos niños ya han aprendido muchas de las cosas que rodean un acto social como es una boda. Ya se pueden besar los novios. Porque los hemos pesado ahí, en la boca. ¿En la boca? Sí. Enséñalo. Venga. Desde el punto de vista cognitivo, lo que el niño entiende perfectamente que una cosa es el plano de la ficción y otra la realidad, pero por si acaso se quita algo del disfraz para volver a su identidad, no quiere seguir jugando. Y luego, desde el punto de vista afectivo, que claramente hasta aquí hemos llegado. No quiere besar a Kaylee. ¡Felicidades! Aún me tengo que decir viaje de novios. A la playa. A la piscina. A... A si yo que mi novio que era. Porque... Porque tiene coche de mentira y yo no tengo coche. Y también a la playa. Yo voy a conducir, ¿vale? Y tú te pones a mi lado sentado en el otro sitio, ¿vale? Vale. A la playa y a la piscina. ¿Al cine? Se quiere ir al cine. ¡Eh! ¡Pero no veo nada! ¡Ajá! ¡Que vivan los novios! En Cero. De Movistar Plus. ¡Cero! 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 ¡Hebe a ver! ¡Cero!